Hola, hoy vamos a ver cómo eliminar sugerencias en los navegadores, principalmente en Chrome y en Firefox. Hemos estado visitando algún sitio y las siguientes veces que pongo una búsqueda, pues me recuerda ese sitio. Y a lo mejor yo no quiero que me lo recuerde y quiero quitar solo ese. Evidentemente, si borramos el historial de navegación, etc., pues eso desaparece. Pero, imaginaros que quiero que no me lo vuelva a recordar. Hay que saber que, vamos a empezar con Chrome, hay que saber que cuando ponemos algo, normalmente, esas sugerencias que te hace aquí, depende de varias cosas. O de cómo se escribe, o sitios que hayamos visitado, o incluso sugerencias que él tiene por SEO. Se puede ver bastante bien nuevamente, obviamente, estas sugerencias de escritura. Y los que suelen tener una X aquí al lado, suelen ser sitios que hemos visitado. Y si no tienen nada, pues suelen ser sugerencias del propio navegador. Las del propio navegador no las podemos quitar. Las que sí que podemos quitar son las que hemos navegado. Os pongo un ejemplo. Nos vamos aquí a El País, por ejemplo. Y vamos a entrar en Internacional. Y vamos a entrar en una noticia. Y veréis cómo luego, la siguiente vez que escriba El País, me va a recordar esa noticia. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver... El aura de la Casa Blanca envuelve a Biden. Entonces, si yo ahora cierro esto y vuelvo a abrir y pongo El País, pues me pone aquí sugerencia. El aura de la Casa Blanca envuelve a Biden. Si yo no quiero que esta aparezca, sobre todo porque aparezca arriba o algo, tengo dos opciones. Veis que hay una X, le puedo dar a la X o puedo irme con las flechitas y darle a la tecla Shift y suprimir o Shift y del, dependiendo del teclado. Y veis que desaparece. Vale, pues si ahora yo vuelvo a escribir El País, ya no aparece esa sugerencia. Va a desaparecer. Esto se puede hacer igual en Firefox. Si yo vengo en Firefox y escribo Smithsys, ¿vale? Veréis que aquí tengo, pues, varias sugerencias. Entonces, si me voy, por ejemplo, a esta y le doy a Shift y suprimir, desaparece. Entonces, si yo ahora me voy a... Abro otra pestaña, cierro la anterior y voy a Smithsys, esa de ese icono ya no aparece. Exactamente igual. Y se puede hacer también en el móvil. Lo que pasa, lo que tienes que hacer es pulsar, si mantienes pulsado con el dedo sobre la sugerencia, veréis, y no soltáis, veréis que aparece Eliminar sugerencia del historial, le dais a Aceptar y la quita y ya no la vuelve a recomendar. Gracias. Gracias. Gracias.